Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Hola, ¿qué tal? Gracias por sintonizar nuevamente su programa Hablemos. Hoy viernes tenemos un programa muy especial, un programa diferente, hoy queremos apoyar el emprendedurismo y elegimos a dos grandes emprendedores de la zona de Los Santos que se han ido abriendo espacio, que ya la gente conversa, que ya la gente cuenta. Los vemos en las calles, en el caso de los de el emprendimiento apretados, pero bueno, ya ahorita los vamos a presentar. Y quiero decirles que el canal Altavisión, luego de un esfuerzo importantísimo, está estrenando nueva imagen. Vamos a tener programas diferentes, vamos a tener anuncios distintos, la temática va a ser muy familiar, van a haber grandes opciones para toda la familia. Manténgase en sintonía, observe poco a poco cómo el canal ha venido modernizando, se ha venido evolucionando y nosotros, pues, nos complace mucho ser parte de esta nueva dinámica del programa, del canal Altavisión. Y quiero invitarlos también para el próximo jueves, el lanzamiento de la sección Salud en Positivo, que se transmitirá a las 3 y 20, en el programa Altavisión La Revista, un programa que también viene bastante, bastante mejorado y con nuevas opciones y nueva temática. Don Roy Naranjo, mi buen amigo, el licenciado, ¿cómo estás, Roy? Buenas noches, doctor. Buenas noches a nuestros invitados y, por supuesto, a todas las personas que siguen nuestro programa cada viernes. Y me uno a la felicitación, el gran esfuerzo que ha hecho el canal por el lanzamiento de esta nueva imagen y todos invitados a seguir. Hoy, cualquier comentario que quieran hacer, cualquier pregunta que quieran hacerle a nuestros amigos invitados, la pueden hacer a través del WhatsApp 83049393, 83049393. Vamos a empezar con Alexandra, Alexandra Prado y Jorge Mata. A Jorge sí, he tenido la oportunidad de conversar más de una vez con él en algunos momentos, que son los del emprendimiento apretados. Yo creo que ya no hay un mariense que no haya probado un helado de esos tan ricos. Y con todos los pluses que trae el hecho de que lleguen hasta nuestra propia casa a dejarlos una vez encargados. Don Jorge y Alexandra, bienvenidos al programa. Cristel, bienvenida a tu programa. Cristel también, con un emprendimiento que se llama Vitalva. Vamos a estar con Cristel más a fondo en el tercero y cuarto bloque. Por el momento nos vamos a quedar con Don Jorge y Alexandra. Bienvenidos. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bien, ahí vemos como que tiene un poquillo pegado el video. ¿Tienen algún problema de señal en estos momentos? Creo que tenemos buenas. Sí, es que se ve como que está pegada la imagen. Pero bueno, muy bien. Bienvenidos al programa. Queremos que nos hagan una introducción. Cuéntanos sobre ustedes y cómo nace esta idea de Apretados que ha venido creciendo y que lo vemos todos aquí en la zona de Los Santos. Bueno, que más a Cristel, la verdad, que ya fue la que hizo todo esto posible, ¿verdad? Bueno, fue en realidad un estar en el agua y con mucho amor y mucha dedicación y querer cada día llegar a todo el mundo que se ha logrado estar a donde estamos. ¿Y hace cuánto, pues exactamente? ¿Cómo fue que nace la idea? Empezamos hace dos años y medio. Yo veníamos mudando. Estábamos viviendo en Cereceleón y nos mudamos a San Parque. Y ahí yo tomé la decisión de ser mis primeros días a Apretados y salir a Apretados. Y así fue como empezó, al principio con temores, con negativas, con desconfianza, pero siempre, siempre haciendo un producto con amor que me hacía, gracias a Dios, que las personas no conocieran y no existan. Aquí estamos viendo en imagen uno de los productos que es el Churchill, Churchill Fit. Cuéntanos de ese producto, porque ese producto lo podemos recomendar incluso médicamente a nuestros pacientes diabéticos, que siempre andan buscando un postrecito, algo para acompañar, cometen pecados, comen azúcar, se descompensan, pero ustedes tienen un producto para ellos. Cuéntanos sobre ese producto. Bueno, el Churchill Fit nació de la necesidad de muchos clientes, pero en especial de un niño que nos partía el corazón al ser diabético y no poder ofrecerle ninguno de nuestros productos. Así que yo lo comenté con mi hermana, que es nutricionista, y mi esposo tenía unas ideas de sabor. Entonces, ella y entre todos, como casi siempre se hacen las cosas en familia, con decisiones en familia, logramos la receta que fuera una opción para las personas diabéticas. Nos cuenta esta mamá de este niño, que ella se lo dio con temor, y le hizo las pruebas después de que se lo comió para ver si le había subido el azúcar, y no, y estaba encantada. ¿Ese es libre de azúcar y libre de lactosa? Sí, libre de lactosa, sí. Él tiene 70 calorías, funciona para una dieta keto. Bueno, es súper refrescante el hecho de que sea lactosado. A veces, aunque no creamos ser intolerantes a la lactosa, podemos inflamarnos un poco, sentirnos un poco incómodos, y este se lo pueden comer con total libertad. Muy bien, ese, ¿y desde cuándo es que tienen ese producto ya a la venta? Como en enero. Como en enero. Es un producto, es de los nuevos productos, entonces. Bueno, pues, recomendarle una vez a todos nuestros amigos televidentes, empezamos ya con el pie derecho en temas médicos. Tenemos un producto apropiado para los pacientes diabéticos, pacientes que padecen de colitis, que no toleran la lactosa, pacientes que están haciendo dietas fuertes, como la dieta keto. Así que no hay razón para cuidarse sin comer, no hay razón para bajar de peso sin comer. Lo que hay que hacer es saber elegir los productos. Aquí estamos viendo otro, que es el de sangría, ese sí, hemos tenido nosotros aquí la oportunidad de probarlo. Yo creo que los hemos probado casi todos. Tuvimos que parar porque, por el tema de dietas, etcétera, pero ya vemos que hay opciones, eso es muy importante. Este de sangría, este producto, ¿cómo nace este producto? Este producto nace porque nos invitan a una fiesta navideña cuando existía la posibilidad de ir a fiestas navideñas. Y mi esposo y yo preparamos una receta casera de sangría, que la usamos regularmente, y la llevamos. Y entonces, este, la gente empezó, pero qué rinca, qué rinca, qué rinca, y dicen, deberían que ser un apretado de sangría. Y yo volví a ver a mi esposo y realmente, al otro día ellos estaban congelados los apretados de sangría. Qué bueno. Don Roy, ¿has probado esos apretados? Claro que sí, por supuesto que los he probado, no todos como usted, pero sí. Yo quisiera, tal vez, Alexandra y Jorge, gracias por estar en el programa, y gracias por esos dos tipos que de vez en cuando nos dan con esos apretados. En el tema del negocio como tal, el desarrollo del negocio, en una zona que no estaba acostumbrada, por ejemplo, a hacer pedidos a través de una página, siempre pues... Espera, Roy, no estamos escuchando. Acá acudimos a un establecimiento comercial, hacer las compras, el tema del transporte, el servicio express. ¿En algún momento ustedes consideraron en abandonar el proyecto? O sea, ¿en algún momento ustedes dijeron, no, la verdad es que la zona no va a abandonar el proyecto? Es bueno, ahora sí lo escuchamos, pero no podemos escuchar la pregunta de Roy. Roy, repetí la pregunta, porque tenemos problemas de origen. Ok, ahora sí, ahora sí me escuchan. En el tema del desarrollo del proyecto, Alexandra y Jorge, mencionaba o preguntaba que ustedes pues vinieron a revolucionar muchas cosas. Bueno, entiendo que la pandemia de todos los comercios nos ha puesto un poquito ahí a evolucionar de una forma u otra. Ustedes diseñan una página en la cual las personas pueden hacer sus pedidos, el tema del express. ¿En algún momento en el desarrollo del proyecto o en el arranque o ya una vez que está en marcha consideraron la posibilidad de abandonar la idea, de seguir con este proyectito? Yo creo que fue el próximo porque en su momento donde tuvimos que verdaderamente como que decidir, ok, ¿qué hacemos? Fue para cuando se vino la feria del café del año pasado, porque para entonces fue que Ale estaba muy emocionada, tenía ese gran evento que todos estábamos esperando y tuvimos que tuvimos una sobreproducción y en eso se cana. Me sentó como en una crisis de un poco de pánico, porque ¿qué hacemos con tantos apretados? Porque nosotros no es realmente cierto que todos en la zona esperábamos ese evento, ¿verdad? Y que traba un gran, gran, gran número de visitantes. Y entonces ahí fue cuando surgió la idea de implementar lo que es la aplicación para los pedidos y ya entrarle más en serio a lo que era Apretados, ¿verdad? Porque teníamos mucho producto, había que venderlo lamentablemente y ella se tomó hasta el dinero prestado para asumir lo que fue la producción y había que recuperarla de alguna forma. Entonces fue ahí más bien, eso yo siento que nos dio un impulso, un empuje para nosotros decir, escucha, ¿sabes qué? De Apretados podemos hacer un negocio y fue desde entonces que Apretados, gracias a Dios, ha tenido un mal número de aceptación dentro de todos los habitantes de acá. Súper bien. Comentarle a nuestros amigos, sale bien, antes que este programa lo estamos haciendo por medio de Zoom. Sabemos que a esta hora de la noche y de viernes muchísimas personas están conectadas en diferentes aparatos, ya sea teléfonos, computadoras, etcétera. Entonces tenemos algunos problemas de origen, así que le rogamos que tengan mucha comprensión. Igual se está logrando transmitir toda la información. De hoy en ocho es probable que ya volvamos a nuestra acostumbrada presencialidad, así que vamos a comprometernos a que también vamos a tener un programa presencial con estos emprendedores que tenemos el día de hoy por medio de Zoom. Vamos a ir a una primera pausa comercial y ya regresamos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. ¡Protegamos nuestra tierra! ¡Protegamos nuestra tierra! Dejando bollas positivas a través de nuestras acciones. Sembrando vida en nuestros hogares y en nuestras comunidades. ¡Cosechemos un mejor futuro! Eligiendo las bolsas reutilizables antes que las bolsas plásticas. Dando valor a los residuos. No matamos basura en los suelos ni en los ríos. Y cuidando uno de los recursos más importantes, el agua. ¡Seamos parte del cambio! Las decisiones de hoy son nuestro futuro. Seamos responsables y solidarios. Y amemos nuestro ambiente. Todos quieren un futuro mejor. Y un mundo más limpio y seguro. Fe, esperanza y amor. Este domingo 1 de agosto, Canal Alta Visión vive la fe y el fervor de un pueblo. Pero acompáñenos en una transmisión especial desde las 3 de la tarde con el recorrido de la imagen de la Virgen de los Ángeles por los cantones de los santos. Además de historias de fe, música y entrevistas. Aquí por Canal Alta Visión. Acompáñenos este y todos los jueves a las 3 y 20 de la tarde en Salud en Positivo. Una sección más de su programa Alta Visión La Revista. Abordaremos la salud de manera integral con profesionales en diferentes áreas que aportarán a mejorar su bienestar y el de su familia. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos. Un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Continuamos en Hablemos. Hoy con emprendedores de la zona de los santos. Acá fuera de cámaras estamos hablando con Alexandra y con Jorge que nos cuentan que ellos precisamente en este momento los problemas que están teniendo conectividad es porque ellos están ahorita en Pérez Celedón. Ellos están en Pérez Celedón porque están abriendo mercado. O sea que este emprendimiento se ha fortalecido y ahora ya se diversificaron y están colocando productos tanto en la zona de los santos como en Pérez Celedón, lo cual nos llena todavía más orgullo de tenerlos acá porque se nota el esfuerzo que están realizando. Roy, yo no sabía esa parte que tienen ya abriendo mercado en Pérez Celedón. Sí, yo no los había escuchado y yo tenía una pregunta relacionada a eso porque al inicio yo recuerdo a Jorge pasar en la bicicleta, ¿verdad?, repartiendo los afretados y supongo que todo el desarrollo y crecimiento que ha tenido este negocio pues ha, obviamente, los ha obligado a hacer inversiones importantes en el tema de distribución. ¿Y eso, Jorge? Claro, este negocio empezó con un pulchito que tenía, que Ale le había comprado a nuestra hija Camila, que era térmico. Ahí empezó con 10 apretados. Luego de ahí pasó a... Le cogimos una hielera de mi hermana. Una hielera de... Sabían 20. Sabían 20. Luego, en una salida a San José, que andábamos comprando materia prima, Ale, en Pequeño Mundo, me acuerdo que había una hielera azul. Y dije, uy, qué lindo, pero valía como 40.000 colones. Y yo, de ahí, yo te voy a regalar esa hielera para que haga más toma, porque la hielera que Laura le ha dado era para andar de mano. La cintura de ella tenía que andar cargando y ya por dicha no le daba abasto. Y entonces, esa hielera era... Tenía rodillas, la cintura de ella la podía jalar. De esa hielera... ¿Tacabamos a salir? Ya, no. Entonces, empezábamos a salir los sábados con el carro. Porque ya por dicha no daba abasto. Entonces, yo tenía que ayudar y yo sabía con el carro repartir. Pero en eso, nos tocamos con esa mente de que si sabíamos con el carro, ya era un alto consumo de lo que era combustible y demás. Y entonces, fue cuando nos animamos a comprar la bicicleta eléctrica. Y ahí entonces, nos tocamos con un montón de chabas. No, no chabas, pero inconvenientes. Porque en ese entonces ya empezó la época nerviosa y quedó mojada. Hay veces, me dicen, no me ayuda para llegar porque tenía tanta carga que jalar en el busito que tenía para la bicicleta. Y había restricción. Entonces, no podía llegar hasta Juan Lorenzo, que nos tocaba ese día. Y entonces, me ayudaban, me jalaban el busco que yo tenía que repartir. Y entonces, yo me iba a la bicicleta y allá retomaban. No sabía que ya empezaba a repartir. Y no, ha sido muy bonito porque si uno le pone a ver, ha sido como estalonado. No ha sido nada como que nosotros nos volvamos locos y entramos en inversiones que tal vez no sabíamos cómo iría a resultar. Todo se fue dando en su debido tiempo y respetando que era un crecimiento. Y entonces, eso es lo que siempre que recordamos, esas cosas nos han rendido de mucho orgullo. Y también, nos han rendido de que las cosas cuando se hacen con amor y dedicación, la verdad es que tienen sus buenos resultados porque de todo eso vino la primera persona. Excelente. Y en el tema de encadenamiento, Alexandra y Jorge, ¿ustedes consiguen la materia prima acá en la zona o han tenido problemas? Porque sería interesante, ¿verdad? Que esto, pues otras personas puedan proveerle la materia prima, ¿verdad? Para hacer un, más, fortalecer más el comercio a nivel local. Nosotros lo que es, todo lo que podamos conseguir de la zona se consigue. Ahorita, mano de obra, este, es lo que más fuerte tenemos con gente que son amigos y familias que están ayudándonos a trabajar. Este, muchos productos por cuestión de, de mejores precios es lo que salimos a Cartago a comprar. Pero, todo lo que podamos encontrar en la zona, créame que lo, lo, lo hacemos a, es mil veces mejor. Creemos en esto de, de una economía circular. Entonces, si yo ayudo a mi vecino y ahí se va dando un bien para todo, para todo nuestro pueblo. Que en realidad somos muy unidos y nos ha, este, estamos muy agradecidos con ellos. Porque han sido, la zona de Los Santos ha sido, de, demasiado bondadosca, demasiado. Es lo que ha hecho posible. Es lo que ha hecho posible, se ha apretado, se ha apretado. Y es que a veces las personas, doctor, y invitados, a veces las personas consideran que no se puede. Y, y empiezan a buscar, eh, trabas, eh, ellos mismos, ¿verdad? Empiezan a, 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 a tener pensamientos negativos en relación al, al negocio. Pero, creo que es un ejemplo. Y, y supongo que ustedes también, pues en su casa han tenido que hacer algunas modificaciones. Y, y, ¿verdad? Llevarse, diríamos que llevarse el trabajo a casa, ¿verdad? Que es todo el tema de, de la preparación y todo esto. Que, que, ahora ustedes, pues, pueden ver los, los frutos de todo este esfuerzo. Yo quisiera, digamos, desde mi punto, desde mi parte, yo, yo miro mucho a, a Alex. Porque, sí, para la de esos detestos que han apretado, sí, ha existido siempre. Y, y una vez aquí, Alex Pérez me dijo, este, veníamos con Parma de Rereo y teníamos espacios. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo, a mí me gustaría hacer apretado. Y yo, ¿por qué no hacer? Y ella, ella, planteamos, los días fueron pasando, fueron pasando. Y nunca, nunca, nunca fortaleció esa idea de, de hacer apretado. Aquí en Pérez, que es caliente. Y llegamos a, a San Marcos y, y no habíamos, era como la primera semana y ella tomó esa iniciativa. Pero, ahí, Paraná de esos detestos es un producto que, sí, es, 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 es muy, desde, desde todos. Siempre han, siempre han existido. Pero, lo curioso es que nosotros a un producto tan, 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 tan de siempre, lo que le pusimos fue amor, dedicación, y le pusimos unas pinceladitas ahí de, 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 de cosas novedosas para un producto que siempre ha existido. Y, 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 y la verdad que eso, eso fue lo que le gustó a la gente, creo yo. Bueno, yo personalmente, puedo decir que no es un producto como lo que había antes, sin menospreciar a los, a los anteriores productores de, de apretados. Porque, definitivamente, estás comiendo uno, un apretado de Oreo, y que le salga ese pedacito de galleta de Oreo, eso es delicioso. El de Baileys, el de Coco, como les digo, o sea, es un tema, si no fuera por un tema de dieta, yo pasaría comiendo todos los días de esos apretados. Nosotros vimos esa evolución, y por eso es que nos llena de orgullo saber que ya están abriendo mercado en Pérez de Oedón, porque nosotros como familia, en medio de esa pandemia, cuando estábamos más encerrados, con ese sentimiento tan feo que, que, que había en, en todo lado, empezamos a pedir los apretados, y nosotros vimos, venían los domingos, en un carrito, con la hielera, de pronto me topo en la calle, ya una, un, un, que es que una moto, con un chito, y veo donde dice apretados, pero, pero la, la, la sorpresa más grande me la llevé, un día que me topé dos motos con el rótulo de apretados, o sea, ya ustedes tienen dos móviles para, para, para entregar. Bueno, ahí estaba otra vez con, con problemas técnicos, y es que Roy, eh, de veras que fue muy, una, una gran sorpresa, toparme, insisto, una, un, un carrito repartidor de lados, y cuestión de, no sé, un kilómetro o algo así, ver otro, y yo, guau, qué bien, les está yendo muy bien a esta gente, y sobre todo en pandemia, cuando había tanto, o hay todavía, tanto desempleo, tanta gente que perdió su trabajo, jornadas, eh, parciales, eh, incluso, eh, eh, contratos suspendidos, eh, la verdad es que estábamos pasando momentos muy difíciles, y, y todos, eh, pusimos la mirada en los emprendimientos como una forma de ayudar también, pero cuando uno dice, ok, vamos a ayudar, pero nos traen semejante producto, pues, más bien la ayuda la recibe uno, ¿verdad? ¿Cuántos, cuántos, eh, eh, automóviles, bueno, carritos tienen para, para repartir? Vamos, ahí están, ¿hasta dónde nos copiaron, Jorge? Bueno, estos son los problemas técnicos que tenemos, eh, por el, el internet en algunos lugares del país, pero la promesa está hecha, nosotros vamos a tener, eh, estos dos invitados que son súper ejemplares, eh, súper, súper, eh, eh, ejemplares, insisto, vamos a tener en un programa presencial, ojalá ya sin mascarillas, sin careta, para podernos comer un apretado. Don Roy, eh, vamos a ir a una pausa comercial, y ya regresamos. Gracias por sintonizar nuestro programa, Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Para mí, lo más importante es que haya buena señal de internet. Yo me doy una escapadota con mis amigas, y nos pasamos la tarde disfrutando la compañía, y por supuesto, la deliciosa repostería. Yo me concentro, y cuando me doy cuenta, se me pasan las horas trabajando. Para mi familia, lo más rico es empezar una paseadota tomando un café de los productores de la zona. Lo que más me gusta, es poder entregar una parte de nuestra historia en una taza de café. Hola, en estos días, realizamos en nuestros hogares, más actividades, como por ejemplo, el teletrabajo, o la educación de nuestro día. Estar todos los miembros de la familia, más tiempo en la casa, implica utilizar más energía, lo que a la vez aumenta la factura eléctrica. Es por eso, que es importante, que todos en la casa, se comprometan a ahorrar energía, para cuidar la economía familiar. Apague las luces, que no está utilizando. Desconecte su teléfono, cuando se encuentre al 95% de la carga. Planifique y respete, las jornadas de preparación de alimentos. Con estos pequeños cambios, usted y su familia, pueden cuidar, de que el consumo, no sobrepase, los 280 kWh por mes. Pues a partir de ese límite, se debe de pagar el impuesto al valor agregado, lo que aumentará el monto que se debe cancelar. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Gracias por continuar con nosotros en un programa Más de Hablemos. Hoy un programa distinto, no es un programa de política, no es un programa de discusión, no es un programa de opinión. Hoy estamos en un programa muy bonito, un programa distinto. Quisimos traer un par de ejemplos a seguir de emprendedores. Hace un rato estábamos con don Jorge Mata y Alexandra Prado, quienes han ido creciendo en su microemprendedurismo, en su emprendedurismo, es una microempresa en realidad, y muy orgullosos de ver el crecimiento que han tenido, y pues nosotros nos complace mucho, y al canal le complace mucho apoyar ese tipo de emprendimientos. Pero ahorita en este momento, vamos a tener la oportunidad de conversar, de conversar con Cristel Morales. Cristel Morales empieza un emprendimiento lindísimo cuando tenía todavía 14 años. O sea, ya Cristel Morales, como lo dijo nuestro compañero Roy, está generando encadenamientos, porque los productos que ella ofrece, lógicamente, tienen encadenamientos de por medio, y genera también que otras personas se vean beneficiadas. Para nosotros también es un orgullo enorme, y nos gusta mucho ver que en la zona de los santos hayan personas tan valientes, con tanto coraje, con tanta inteligencia, y dispuestos a hacer cosas distintas. Cristel, para nosotros es un gusto tenerte acá en el programa. Igualmente, Héctor, muchas gracias por invitarme. Contanos, contanos cómo nace todo. Ya sabemos que tu papá tiene una habilidad enorme con temas de fotografía y todo esto, y también le tenemos un aprecio bastante. Mis hijas lo quieren muchísimo como profesor. Pero bueno, contanos vos, cómo nace lo tuyo, cómo empieza, cuál fue el primer producto que viste, que dijiste, yo quiero hacer esto, contanos. Bueno, Vitalva nace de mi deseo de hacer algo nuevo, porque yo siempre, desde pequeña, estuve rodeada de un ambiente de negocio. Entonces, siempre estuve ahí viendo lo que mis papás hacían, porque yo estoy en la empresa de paquetes de graduación, entonces siempre estuve ahí como metidilla. Entonces, fue cuando comenzó la pandemia que me tuve que quedar en la casa. Y cuando comencé a ver el negocio como una oportunidad, entonces, bueno, mis papás tenían todo el conocimiento de las herramientas para hacer cosas como sublimación, pero como su fuerte eran los paquetes de graduación, entonces, bueno, lo vi como una oportunidad para yo agarrar esa partecita. Entonces, mi papá, como es profe de informática, me enseñó todo lo que es utilizar programas como Photoshop y Adobe Illustrator y Lightroom para arreglar los diseños y hacerlo yo misma. Y mi mamá me enseñó a utilizar toda la maquinaria, las planchas, hablar con los proveedores. Entonces, yo ahora soy la que me hago cargo de desde hacer el contenido para las redes sociales, hablar con los proveedores, hablar con los clientes, la parte del diseño del producto. Yo lo diseño todo, lo hago, lo aplancho y lo empajo. Y lo vamos a entregar hasta la persona. Pues yo aquí tengo un producto hecho por Vitalba. Ahí están observando mi nueva suéter de los Dodgers que van a ser campeones este año. Y este suéter es de Friends. Este es de mi esposa, hecho también en Vitalba. Vamos a ver si logro que se enfoque bien. Ok, y este. Y este otro. Lo que pasa es que ahorita lo voy a mostrar mejor. Tengo que hacer un, modificar algo aquí en la computadora. Bueno, cuéntanos entonces, Cristian, porque me dice que tenías ganas de hacer una rifa. Entonces, contanos por dónde va este asunto. Bueno, resulta que sacamos un nuevo producto. Estuvimos investigando por más de un año, mi papá y yo, con personas de Argentina, México y Estados Unidos, porque aquí en el país no hemos encontrado ninguna persona que haga este producto. No sé, ya varias personas tal vez la vieron por las redes sociales, que son las fotoflip. Entonces, podemos poner dos imágenes en una sola y hacer que cambie así. Entonces, el sorteo se consiste en todas las personas que estén viendo el programa, pueden compartirlo en redes sociales y etiquetar a Vitalba guión bajo. Me etiquetan, yo lo veo ahí. Y entre todas las personas que lo hagan, vamos a dibujar una foto de esto. Es completamente personal. Don Roy, ¿qué te parece este emprendimiento? Bueno, interesante, interesante. Por un momento la cámara no lo aprecié bien, pero ya cuando ella lo mueve, entonces, es una imagen que cambia. O sea, dos fotos en una. Cristal, al igual que la consulta que le hice a Jorge y a Alexandra, ¿limitaciones que usted sintió en el arranque de todo el desarrollo de su colegio? Bueno, yo sí voy a decir que no fue fácil, porque yo tengo que dividirme en lo que es el colegio, porque como mis papás me dicen, esa es mi prioridad. Tengo que dividirme, porque ahorita estoy estudiando inglés, tengo que dividirme en eso también. Entonces, yo sé lo que es quedarme hasta la tarde, haciendo diseños, haciendo camisas, o trabajar un domingo en la noche, cuando sé que el otro día tengo clase. Entonces, pero todo lo que yo hago, lo hago con mucho cariño, y siempre le meto ese toquecito mío a los productos, para que las personas se sientan felices con el producto que reciben. Entonces, sí, mis papás me han apoyado en todo lo que es hablar con los proveedores, y cosas así para que lo pasan en adelante. Aquí tengo, aquí tengo ya ahora sí, vamos a poder enseñar el producto que tengo. Este es mi suéter de los Dodgers, hecho por Vidalba, Rodrigo es riquísimo. Y este, de Friends, este es de mi esposa, de Friends, está encantadísima también con el producto, en realidad por eso también nos gusta mucho el emprendimiento, porque los productos son de mucha calidad. Contanos, ¿cuál es la gama de productos que tenés? Bueno, yo comencé haciendo lo que son camisas, porque mis papás, como tenían el negocio de ellos, usaban la maquinaria para hacer las jarras que van en los paquetes. Pero, como les decía anteriormente, ellos, como los paquetes de graduación, nunca le dieron como, como, mucho desarrollo a la parte de sublimación. Entonces, yo lo que empecé haciendo fueron camisas y jarras. Ya después me fui extendiendo a lo que son, botellas, llaveros, vidrios, reconocimientos, y siempre tratamos de innovar. Entonces, siempre vamos sacando productos nuevos, como, bueno, recientemente saqué estos vasos dineros. No sé si se ven. Vasos dineros, también los termos. También los termos. Entonces, son cositas que, por las que yo investigo, hablo con los proveedores, para que mis clientes reciban los mejores productos y los de mejor calidad. Ahora, por ejemplo, en el caso de los, del suéter que nos está mostrando el doctor, la prenda, como tal, usted la vende, el cliente escoge el diseño, se lo lleva, usted tiene un catálogo, ¿cómo funciona? Bueno, yo, todos los productos que hago, son completamente personalizados. Yo sí asesoro a los clientes, para que la imagen que vaya a estar en la prenda, sea, de mejor calidad, y así. Entonces, digamos, si alguien me dice que quiere un diseño de tal cosa, yo lo ayudo y le digo, bueno, puede ser de estos diseños, usted me dice cuál es, o si no le gusta, lo ayudo a buscar más. También trabajo dos técnicas, que es la sublimación, y la otra, que es el vinil termoadesivo. Entonces, la sublimación es la que trabajo en prendas blancas, como esta, que se puede hacer a color. Y la otra es de vinil, que normalmente se usa para las camisas negras, porque la sublimación no se puede, o sea, las camisas negras. Entonces, ahí yo juego con el diseño que el cliente quiere, este, cambio los colores, y busco colores dinámicos, brillantes, con escarcha, para hacer las necesidades del cliente. ¿Y cómo hace, cómo hace para, para entregar el producto? Bueno, para lo que es empacar, los empaco en bolsitas de papel craft, yo hago las etiquetas, yo las diseño, las imprimo y las corto, diseño las etiquetas de agradecimiento también, y bueno, ahorita estamos en busca de unos empaques nuevos, para que estén pendientes por ahí, para que lo vean. Y bueno, junto con mi mamá o papá, vamos a entregarlos a la casa, me pongo de acuerdo con el cliente para que los venga a recoger, ya que como, todavía no tengo la mayoría, no puedo, entonces no puedo ir hasta allá, entonces les pido ayuda a ellos, que siempre están ahí para ayudar. Cristel, ¿cómo haces con el colegio? ¿Cómo haces, cómo haces para, para combinar ambas, las cosas, de repente alguien te pide, o te hacen unos batidos, y tienes que presentar una, una guía, o sea, ¿cómo te organizas para poder hacer tantas cosas? Bueno, yo voy a ser sincera, eso sí es bastante complicado, pero, bueno, sí he podido salir adelante. Yo, bueno, me levanto temprano a recibir las clases, o, a hacer todas las tareas, trabajo hasta el almuerzo, y después, me dedico a, ya sea, a trabajar en contenido para mi página, o diseñar, o hacer todos los productos, y, bueno, a veces, yo sé lo que es que me pidan, algo para el día siguiente, y yo quedarme trabajando esta noche, para tenerle a esa persona el producto, entonces, pero, igual, como les decía, yo lo hago todo con mucho cariño, trato de dividirme, para poder dar la mejor atención al cliente, porque yo soy la que me encargo de atender a los clientes, y, este, sí, todo, todo mi día lo organizo, para, para poder salir con todos mis pendientes. bueno, económico, económico y cultural de nuestra región. Si hablamos de café, a toda la zona de los santos se le denomina Tarrasú, y es una región que se distingue por la pureza y la calidad de su gente, personas amables, sencillas, emprendedores, y sobre todo sonrientes que enamoran al mundo, además de su naturaleza, altura, y la riqueza de sus suelos, que hacen de café buen día, el genuino Tarrasú. ¿Necesita actualizar su lista de canales? En Cable Santos queremos facilitar sus trámites. Solicite soporte al WhatsApp 8392-2525. Envíenos su nombre completo y número del suscriptor, y nuestros agentes del centro de contacto lo atenderán. Somos Cable Santos, siga disfrutando de su programación favorita, y asegúrese de contar con todos los canales que ofrecemos. En Cable Santos queremos facilitar sus trámites. Contáctenos al WhatsApp 8392-2525. Juntos podemos. Yara, Mila y Dran. Siete nutrientes en el mismo gránulo. Fertilizante completo y equilibrado, que aporta en su cafetal dos formas de nitrógeno y tres formas de fósforo, más un alto contenido de potasio, en balance con magnesio, azufre, boro y zinc, que mejora el crecimiento de los granos al mismo tiempo que forma nuevos tejidos, que van a albergar los próximos nudos productivos. Plantas más fuertes y vigorosas, mejor desarrollo del follaje, y los frutos con Yara, Mila y Dran. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Gracias por seguir con nosotros en un programa Más de Hablemos. Hoy vienes 30 de julio con emprendedores de la zona de Los Santos. Bueno, ya unos trascendieron de la zona de Los Santos y ahora también están en Pérez Celedón, que son los de Apretados, y con Cristel Morales, que es con quien estamos hablando en este momento, de su pequeña empresa Vitalva, de grandes productos, que están fuera de cámara, se pusieron de acuerdo, para que Cristel diseñe una camiseta con el logo de Apretados y sea ripada entre todos ustedes, amigos televidentes, a quienes agradecemos mucho la sintonía. Don Roy Naranjo. Bueno, y es que antes de irnos a la pausa, doctor, usted le comentaba, o le preguntaba a Cristel sobre las sorpresas que pueda tener y los obsequios, ¿verdad?, que podrían eventualmente darle a todas las madres en el mes de agosto y también en esas reuniones familiares, ¿verdad?, podrían llamar a la gente de Apretados, ¿verdad?, para que no tengan que preparar el poste, sino que se lo compran a ellos. Entonces, Cristel, ¿qué ofertas tiene o qué ideas para el Día de la Madre de este año? Bueno, ahorita tengo unas cajitas disponibles que tienen productos personalizados y hay algunos que tienen un vino. Bueno, cada producto se personaliza al gusto del cliente. Tengo cosmetiqueras, llaveros, camisas. Ahorita estoy innovando un poco más las opciones porque el emprendimiento yo lo comencé hace casi un año y medio. Entonces, la primera actividad que tuve para sacar los productos fue el Día de la Madre. Entonces, bueno, ahí como estaba empezando, sacaba unas cositas, pero ya ahorita que tengo más experiencia, tengo más opciones que brindarle al cliente y que sean de más calidad. Y, Cristel, ¿cuál es la página? O sea, ¿cómo pueden hacer los amigos televidentes para ver toda esta gama de productos, para hacer los encargos, para enterarse más sobre Cristel Morales y Vitalva? Bueno, yo tengo página en Instagram que está como arroba vitalva guión bajo y pueden hacer los pedidos por medio de mensaje privado en Instagram o pueden hacerlo por medio de WhatsApp a mi número. 7243-6912. 7243-6912. ¿Y los productos están en Instagram? ¿En Facebook no tienes página todavía? No, todavía no, pero próximamente va a haber uno. Ok, le quitamos el número porque no sé si lo dije bien. 7243-6912. 7243-6912. 7243-6912. 7243-67912. Y ahorita lo ponemos en pantalla. Entonces, para contratarte algún producto es por medio de Instagram o por medio de WhatsApp. Pero para que nuestros amigos televidentes vean toda la gama de productos, los invitamos a seguir a Cristel en Instagram buscándola como arroba vitalva con doble, con B, en ambas letras, B, vitalva, guión bajo, en Instagram. Cristel, y bueno, estamos hablando ahorita sobre el tema de productos que puedas tener para el Día de la Madre, pero también acabamos de conversar que de repente si te piden las cosas muy a tiempo podría ser que te compliquen. Entonces, ¿cómo estás haciendo? ¿Cuánto tiempo de anticipación recomiendas que te hagan los pedidos para el Día de la Madre? Bueno, yo lo que recomiendo es que sí lo hagan con tiempo, pero yo sé que hay gente que siempre corre un poquitito con los regalos. Entonces, bueno, yo estoy disponible hasta el día antes del Día de la Madre a medio día. Entonces, pueden hacer sus pedidos durante ese lapso de tiempo y yo con muchísimo gusto los voy a atender y voy a hacer lo posible para ya sea ir a entregárselos a su casa o ponernos de acuerdo y hacer la entrega. Bueno, vamos a hacer algo diferente. Me gustaría antes de entrar en la parte de conclusiones, ¿qué opinan don Jorge y doña Ale de este emprendimiento de Cristel? Bueno, eso yo. Me encanta. Soy súper de manualidades y estas cosas y la verdad me encanta el proyecto. Le digo como casi como mamá porque la veo súper joven. Eso lo hace a uno sentirse muy orgulloso de ver que los jóvenes están queriendo emprender porque cuando nosotros estábamos pequeños o jóvenes nunca nos impulsaron a eso. Nos impulsaban a trabajar, a estudiar, que nunca estaban mal jamás, pero nos daba mucho miedo emprender y ya se echó al agua y perfecto. Yo a Cristel sí la conozco. Yo la visito a menudo, ¿verdad Cristel? Y no sabía de las últimas. Y el proyecto tuyo sí sabía el de tu papá una vez me habías comentado, ¿te acuerdas? Y me parece muy bonito y dinámico porque, digamos, nosotros hacemos desanimación, pero ahorita uno de los modelos vi colores y eso que mencionó de que las chispitas, Ale es súper fan de lo que son chispitas y colores dinámicos en las camisetas. Entonces sí me parece muy bonito y felicitaciones. Muchas gracias. Yo igual los admiro a ustedes un montón. De verdad que son personas de admirar y siempre que los... Mi hermanita siempre se emociona un montón cuando los ve pasar. Sí, claro. Bueno, yo la verdad es que estoy... No he parado de reírme. El programa ha estado súper contento porque inspira mucho y sabemos que mucha gente está viendo el programa, que mucha gente está siguiendo y viendo ese ejemplo que da en ambas partes de cómo emprender, de cómo salir adelante, de cómo mantener un objetivo y duchar por ese objetivo y lógicamente pues en el caso de Jorge y Alexandra ese vínculo de matrimonio pues ayuda mucho y lógicamente también en el caso de Cristel pues el apoyo de los papás que definitivamente es importante y eso es parte de lo que queremos llevarle a la zona de los santos. El ejemplo no solamente del emprendedurismo sino del apoyo que hay por parte de la familia que es muy importante. Vamos también a recordarles que estamos con el nuevo lanzamiento de Canal Alta Visión en la nueva imagen del Canal Alta Visión programas renovados enriquecidos y yo personalmente los quiero invitar a la nueva sección de Alta Visión La Revista el próximo jueves a las 3 y 20 de la tarde. Nosotros vamos a llevarles en un espacio de 20 minutos la licenciada o máster Laura Rivera que es mi compañera de programa y yo vamos a llevarles temas de mucho interés temas bonitos temas positivos información médica fresca temas del día a día temas actuales que quieren que quieran las familias pues estar bien enteradas y ahí vamos a estar en esa nueva sección de canal. También pues felicitar a todos los colaboradores de Canal Alta Visión que ayer incluso recibieron un merecido homenaje ahí está Carlos ahí está Leandro ahí está Edward Beatriz y puedo seguir contando a todos incluso al mismo Diego que es el jefe del programa La Revista personas que han hecho que este canal sea hoy por hoy una realidad que se han esforzado yo personalmente y Roy no me deja mentir hemos visto el sacrificio que hacen estos muchachos para multiplicarse entre cámaras entre los controles de las imágenes para que estos programas salgan así entretenidos nosotros estamos muy pero muy satisfechos de lo que el canal Alta Visión con el respaldo de Cable Santos al principio y lógicamente con el respaldo de Cope Santos ha hecho por la zona de Los Santos la zona de Los Santos ya tiene medios de comunicación competitivos no solamente el canal Alta Visión también hay algunos otros medios digitales que no teníamos antes y que en los últimos años ha sido una forma de poder mantener actualizada a toda la región respecto a temas de mucho interés el impacto que el canal ha hecho en temas de noticias en temas de actualidad es notable y por eso pues nosotros nos enorgullece muchísimo de veras ser parte de este canal y ser parte de ese grupo de personas ¿verdad que sí Roy? Así es nosotros hemos sido testigos durante muchos años del gran esfuerzo que ellos hacen día a día para la producción de los programas es digno de admirar un canal con programas propios y yo me uno me uno a la felicitación y es por eso que hemos querido el día de hoy también incorporar a Alexandra a Jorge y a Cristel como parte de ese esfuerzo que nuestra zona está haciendo para salir adelante y el canal apoyándolos por supuesto ¿verdad? creo que el programa es muy muy atinado el día de hoy en esta suma de esfuerzos que todos estamos haciendo para que nuestra zona progrese y salga adelante pues yo me veo en un programa presencial con mi suéter de los Dodgers comiéndome un apretado con todos ustedes ahí durante el programa ¿alguna conclusión? Don Jorge Alessandra bueno bueno de mi parte viendo hablando de apretados y yo sé que este programa es como para para incentivar a esa persona que tiene esa gana de hacer algo nuevo o de animarse con lo que están haciendo de que lo hagan siempre confiando de que le van a poner todo el empeño porque no es fácil este pero pero si se le pone amor se le pone dedicación van a haber frutos porque yo lo he visto con lo que Ale empezó y a lo que ella me ha invitado a hacer parte también que tomen en cuenta que cada no que reciban porque vamos van a recibir muchas en el camino es en vez de una negativa es un impulso véanlo así como como ah me dijo que no pues voy con otro y voy con más fuerza y y aprendo de esto porque muchas muchas veces recibí mucho no y regalé el producto yo si no lo quieres yo se lo regalo y me decían bueno sí y yo bueno ya se lo regalé por lo menos entonces que sepan que que nos van a recibir muchos entonces no tengan miedo la familia en el caso de christel los papás mi esposo mis hijos este ellos van a estar ahí detrás de nosotros y nosotros tenemos que ser fuertes y mantenernos en la línea de guerra porque si es lo que queremos lo podemos conseguir así es christel contanos una conclusión unas últimas palabras para despedir el programa bueno primero que todo primero que nada estoy muy agradecida de que me hayan invitado y de que hayan confiado en mí en mi emprendimiento para poder invitarme a esta edición y bueno este comparto la idea de mis amigos de apretados de que no tienen que tener miedo de salir adelante yo sé que aquí en la zona de los santos hay mucho talento entonces si quieren ser diferentes tienen que hacer algo diferente y bueno mis papás siempre me han enseñado que este cuando una persona nos va a enseñar algo y saca un ratito de su tiempo para entregarle su conocimiento es el mayor regalo que nos puede dar entonces bueno lo que podemos hacer es aprovechar y bueno ser fuertes y porque yo sé que muchas personas pueden estar diciendo que emprender puede ser fácil pero no lo es y no yo no lo voy a mentir pero bueno hay que ser hay que ser valiente hay que ser fuerte para poder tener ese esa esa ya se me fue la palabra para poder tener la garantía de salir adelante así es así es que lindo que palabras más bonitas Cristian don Roy Naranjo después ya lo saben entonces para este mes de agosto en las reuniones familiares obviamente en la burbujita entonces llamar a apretados y si quieren hacerle un obsequio diferente a la mamá pues entonces llamar a Cristian así es así es y recuerden que hay apretados también que son amigables con el diabético con el que está haciendo la dieta keto y con el que tiene intolerancia a la lactosa así que hay para todos de hoy en ocho días vamos a tener el director del canal Alta Visión don Josué Navarro vamos a hablar sobre todos los esfuerzos y todos los sacrificios que conllevaron para tener este resultado de la nueva imagen del canal así que los invitamos para que no se lo pierdan muchas gracias por su sintonía pueden ver este programa nuevamente el próximo miércoles a las siete de la noche gracias y buenas noches muchas gracias buenas noches gracias 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 por sintonizar nuestro programa hablemos un espacio en el que analizamos temas del acontecer político económico y cultural de nuestra región fe esperanza y amor este domingo este domingo primero de agosto canal Alta Visión vive la fe y el fervor de un pueblo acompáñenos en una transmisión especial desde las tres de la tarde con el recorrido de la imagen de la Virgen de los Ángeles por los cantones de los santos además de historias de fe música y entrevistas aquí por canal Alta Visión 365 días al año estamos trabajando por usted sin importar si es de día o de noche